Música Al golpe de los tambores todo el mundo con su vela Música Yo voy a la serranía a bailar como un tambor Música Yo voy a la serranía a bailar como un tambor Música Yo voy a la serranía a bailar como un tambor Música Yo voy a la serranía a bailar como un tambor Yo me quedo a mi tierra santa a bailar como un tambor Si no me dejan bailar mi lloro Si no me dejan gozar con mi tambor Yo voy a la serranía a bailar como un tambor Yo voy a la serranía a bailar como un tambor Oye mi hermano que es sabor y control A bailar como un tambor Ven quítate la masa que te llevas del mundo A bailar como un tambor Oye, escucha bien mi rico son A bailar como un tambor No me dejan bailar como un tambor Si no me dejan de bailar como un tambor No me dejan de bailar como un tambor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!